hola como estamos gente youtube que estamos en un nuevo vídeo más de las de yonarda y cómo pasa lo que es la granja totalmente fácil sin necesidad de gastar muchas armas de fuego realmente las armas que yo más gasto son lo que son las armas de cuerpo a cuerpo si acaso una o dos blogs si acaso o una mp4 o algo por el estilo en este caso yo voy a entrar directamente para que vean cómo está la cosa y le voy a enseñar lo que ha gastado porque ahorita yo voy como hacemos a la mitad de la granja les recomiendo una cosa llevar siempre sierras sierras con algún tipo de habilidad que tengan o algún tipo de modificación que tengan que digamos que les suba lo que es el daño crítico también por otro lado tenemos lo que es solo machete la macheta gente se lo recone bastante por el daño de ataque y por la velocidad que tienen los machetes están muy fáciles de hacer y solamente requieren cuero lingotes de hierro y lo que es madera obviamente de pino refinada así que es lo que tengo actualmente les digo yo solamente he usado lo que es una m16 para matar dos gigantes que andan ahí porque desafortunadamente la caja suda y me tocó en un lugar donde sí o sí tenía que matar con armas de fuego pueden tocar tengo que una de las cuatro horas que están acá arriba y te la voy a mostrar de hecho mira te puede tocar lo más común que te toques en estar ya más o menos te vas aquí agachado y nadie te va a ver te vas por aquí te vas por aquí y puedo generar la caja una caja azul va a estar aquí en las quitas en mi caso no fue la fortuna por lo que siempre me sale ahí pero esta vez como que me salió en otro lado por lo que siempre sale en este lugar otras veces te puede salir aquí abajo otras veces ahí arriba y muy raramente te sale acá en estas veces pero a mí desafortunadamente la caja azul aquí está me salió exactamente aquí donde estoy parado aquí qué es lo que pasó aquí donde estoy yo tenía un gigante y otro gigante estaba aquí y aquí tenía un paleto no creo que se llama aquí tenía un paleto o sea sí que si mataba al paleto tenía que matar la fuerza de los dos gigantes aunque hicieron así que el bug que que digamos que no es bug es como un glitch que me permite salirme no salirme pero que las enemigas se devuelvan a su a su local verdad al área donde estaban y les digo les recomiendo siempre que se traiga machete yo en este caso solamente gastado un machete entero y lo que es una es la mitad de una m16 porque les digo me tocó matarlos no es necesariamente matarlos de hecho pierde la caja para decirles cómo es cómo lo cómo es que hago la estrategia para no perder muchas armas de fuego y de recomendación ya no se traigan hachas porque las hachas se ocupaban para abrir lo que es este sitio ahorita yo no es necesario hacerlo que tenga la habilidad de de macros de robos y que se llama habilidad robo y en este caso la tengo nivel 3 así que como la tengo nivel 3 creo que exactamente se requiere nivel 1 solamente y ya y ya pues abrir esta puerta no necesariamente con una hacha de hecho no se ocupa la hacha así que tengan en cuenta eso así les digo gente otra cosa que les recomiendo bastante es de que siempre guardan sus objetos en en un sitio antes de abrir la caja ya la caja ya la iba ya todavía no la pongo para que se haga pero yo aquí voy a guardar los objetos lo voy a guardar aquí y justo la cosa que pues ahora sí que no requiera pues la voy a guardar este sitio esto 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 no ocupó el botiquín igualmente lo baja por si acaso y ya ya para cuando vuelvan otra vez pues se lleven esas cosas a su casa les recomiendo siempre equiparse a más porque la manera en que yo lo hago a veces si te va a tocar matar uno o dos o cuatro zombies o cinco dependiendo no realmente no es necesario hacerlo como tal de hecho ahorita le voy a explicar cómo está la cosa miren yo la caja ya la llevé la caja la caja anteriormente estaba de este lado así que ya la lleve para acá arriba qué es lo que van a hacer ustedes van a poner la caja lo más primordial poner la caja y en el cerradero hay ojo otra cosa antes de continuar no no otra cosa antes de continuar no vayas a ponerla ahí siempre pónganse lo que son las habilidades de sanadero del curandero no me acuerdo cómo se llama exactamente en este caso a mí me lo que me puso son las vallas extrañas que me permiten encontrar armas con un 5 por ciento más de probabilidad aparte también los perros que tengan ahí de alimentar en este caso yo tengo la habilidad de objetos extraños o algo por el estilo tengo como 30 por ciento que menos objetos extraños en cualquier cosa objetos infrecuentes verdad activa en celadas en cualquier momento más que no se lo recomiendo para que les den cosas chidas activan esto y ustedes automáticamente se van corriendo para acá no vayan directamente ser zombies porque ellos van a venir ahorita conmigo van a venir unos cuantos y de ahí ya se arma todo que aquí esperamos más de uno se va a venir hacia nosotros para que ya viene a uno usted puede matarlo con machete con lo que ustedes quieran yo para hacerlo más rápido y mientras el vídeo trato de matarlos con lo que es la m4 pero para que jugadores nuevos que obviamente tienen pues poca experiencia pues les recomiendo matarlos con lo que son armas de cuerpo a cuerpo ok y así llegan a reunir muchas armas de fuego puede utilizar obviamente tampoco traten de ser muy audiciosos utilizando armas de fuego porque en algún momento lo van a utilizar y digamos que no va a tener pues armas para ahora sí que no sé matar algún enemigo o algún boss que lo que va aquí me lo voy trayendo poco a poco hacia mí este creo que es un correo es un bombazo es un palito así que me lo va a matar también para que vean que no se requiere realmente gran cosa para pasar la gran casa no dice o sea yo no tengo necesidad de matar este tipo porque sabes por qué mira yo me lo voy a traer todo el mapa así me lo voy a traer bailando el me va a venir atrás de mí y atrás de mí aquí vienen otros dos excelente otra cosa y la gente es lo que no sabe se puede hacer el truco de la pared yo me pongo yo me pongo aquí ellos van a venir ellos van a venir pero posiblemente el otro no venga que ya no sé exactamente muchas mentes cuando ella no viene o sea el otro ya no me lo voy a matar lo voy a rodear voy a tratar de hacer esto a ver si puedo rodearlos si es que puedo aquí está ya lo rodeé y voy a volver a meter o sea no no es necesario matarlos realmente lo único que te dan su experiencia no te dan nada objetos ningún zombi de aquí te dan objetos acaso solamente el jefe que el jefe simplemente es de ir rodeándolo pegándolo con el machete y solamente requiere su machete por matarlo y está ahorita ya se me viene todo mundo encima así que mucho ojo con esto tengan a la la mano puras vendas o lo que más tengan a la mano verdad aquí lo que puede ocurrir es que también pase esto así que tengan mucho ojo si les puedo juntar toda la la gente aquí ya sean de ellas ya hacen imaginar qué pasa que hay así que mucho ojo aquí voy a emplear se me quedó trabado así que la conexión me está sacando vista que es lo que hago para evitar enfrentarme a lo que es el toro y al al gigante que anda ahí o los gigantes simplemente me vengo para acá este es un truco que le recomiendo que hagan que simplemente se hagan por toda la barrera y automáticamente todos que vienen atrás se regresa tan solo que lo hayas atacado no se regresa creo pero en mi caso como no ataque pues no van mucho ojos con la armadura porque como son muchos aquí si viene obviamente gigante pues simplemente salen y vuelven a entrar no hay tanta ciencia ok yo diré yo te lo estoy matando con puro puro machete entonces no tengo alguna complicación en matarlos realmente pues vendas tengo almohada también me he quitado en el casco así mira eso sí no se esperen realmente que les den gran cosa esos zombies porque realmente los mismos que dan son los zombies rápidos así que no esperen gran cosa de ellos que los paletos obviamente son los de la granja tampoco le van a dar nada así que traten de no matar mucho y en la caja sus van a tener muchas cosas así que ahí les dejo eso de de tarea para que lo vayan estudiando realmente es en para movimiento en el caso del jefe es un jefe escupidor con escupidor tóxico que si te escupe en la ropa automáticamente digamos que te empieza a eliminar parte de tu ropa que es lo que haces digamos que yo soy el escupido empieza a aventar baba yo lo que hago es pegar la sierra 1 2 3 y aquí le quite como 112 más o menos y me escupe vuelvo a darle la vuelta 1 2 3 me escupen vuelvo a darle la vuelta 1 2 3 y así hasta matarlo gente no tiene ciencia el enemigo de aquí la verdad que es lo que hago me atraigo a los que quedan que realmente ya son bien poquitos de hecho gente creo que estoy viendo algo y no sé si esto es nuevo no creo que no es nuevo pero éste este error no lo había hecho y creo no sé exactamente con qué con qué certidumbre exacta o sí sí funcionó hoy te le voy a decir de qué trata cómo está eso que este pues lo matará ya porque deje de castrar porque o sea no me deja grabar a gusto ahí está vieron lo que pasó se acuerdan que había como unos 5 o 6 gigantes vieron lo que pasó este truco funciona digamos hoy me dieron los los ojos de estos de 800 wow si sirve gente si sirve se los confirmo me dieron también un plano nuevo que no lo tengo un plano gris de arco no es mucha cosa pero pues algo es algo gente la verdad pero los ojos estos 800 eso es para el árbol de navidad ahorita el evento vienen de maravilla que lo que pasó como se fue unos gigantes que estaban aquí aplique el truco ustedes se traen a todo mundo acá yo por ejemplo yo me vengo aquí yo voy a tomar agua para no morirme me vengo para acá me vengo caminando vengo caminando y aplica el mismo truco que hice yo para sacarte los enemigos cuando tú vienes acá a la parte de lo que es acá voy a comer porque hasta parece que ahorita es tanto ese mono tener hambre se van por torres y la orilla a toda la orilla toda la orilla así 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 qué es lo que pasa obviamente los paletos y los corredores rápidos los zombies rápidos verdad pues te van a seguir pero lo que son los gigantes y lo que es bueno los toros no los toros no dan mucho problema te quitan mucha vida pero si no los atacas pues bueno si te siguen pero digamos que no te quitan mucha cosa por así decirlo lo gigante es que lo que pasó automáticamente se salieron del mapa porque como ya no los tengo aquí o una se salió en el mapa o se regresaron a su ubicación original así que eso es una manera muy fácil de pasarse lo que es la granja lo que son nuevas aquí en las doyuneras les recomiendo que se la pasen últimamente con lo que es un arma de cuerpo cuerpo y la verdad que me una recompensa muy interesante porque yo iba por estos ojos de zombi y la verdad me sorprendió porque si me sirvió mucho y me dio una us y no viene más una chapas está bien y hubo una gente así que muy despidiendo la verdad les agradezco mucho ya prácticamente este es el último vídeo de que hago en el 2020 último vídeo verdad pero sabes con un montón y pues nos vamos a la próxima con la de uner la verdad compartan este vídeo para que más gente llegue a este canal por medio de las de uner son los consejos que les estoy dando porque ya llevo prácticamente jugando desde que salió esta versión de las de uner este juego verdad y se los aires como un ton la verdad sin más que sí gente soy es dro y me despido y nos vemos a la próxima y feliz año nuevo todos 2020